Cuancifasi. Capítulo 2476. Monstruos en el río. Los campos de cultivo de la aldea de Zhangjie estaban ubicados a ambos lados del río Wangpu. Debido al aumento del nivel del agua, todos los campos sembrados se hundieron bajo el agua. Al amanecer, respirando el frío aire de la mañana, varios hombres mayores trabajaron en el campo. Después de la implementación del plan de apoyo a las ciudades, hay muy pocas tierras aptas para la agricultura. Los precios de las verduras y los cereales aumentaron bruscamente. Los ancianos querían ganar algo de dinero para facilitar su familia. Oltan, mira, agua sigue subiendo. Dijo el campesino con un yugo sobre sus hombros. Entonces, tenemos que movernos más rápido. Si todo se ahoga, comeremos la tierra. Dijo el viejo canoso. Dos hombres se pararon de espaldas al río y recogieron verduras en una canasta. Pero ni siquiera pasaron unos minutos, como un hielo el agua del río ya los estaba alcanzando hasta los tobillos. Los hombres se volvieron y se horrorizaron al ver que el agua inundó todas las plantaciones. Si no fuera por los edificios que sobresalen en algunos lugares, se vería como un gran lago. Hay algo en el agua. Hay algo ahí. El viejo estaba tan asustado que dejó caer la viga. El campesino de cabello gris se dio la vuelta y notó como la sombra se movía en el agua. La criatura era tan grande, por eso el agua se derramó aún más. Plop. De repente, la superficie del agua explotó y la cabeza con forma de concha de una criatura marina apareció en el aire. El monstruo estaba en medio de los aterrizajes en un instante. Suelo artilloso rociado en todas las direcciones. Entre los aterrizajes, apareció un gran pozo, y todos los edificios e invernaderos se derrumbaron. La criatura grunó. En ese momento, toda la aldea parecía hundirse en un huracán de 12 puntos. No sólo los restos de una casa volaron en el aire, sino también pedazos de asfalto de las carreteras y torres eléctricas. Un pequeño pueblo tranquilo instantáneamente sumido en una pesadilla. La gente pensaba que los monstruos marinos sólo aparecían en la orilla. Nadie esperaba que penetraran el continente a través del río. Por supuesto, nadie estaba listo para atacar a un monstruo tan poderoso. Más rápido. Asilo. Sin pánico. Somos estudiantes de la Universidad de Mingfu. Lo demoraremos. Compruebe si todo está ensamblado y vaya al refugio. Busque también a los demás, si puede correr, correr. La última vez, todos los defensores de los magos murieron. En tiempos peligrosos, muchos estudiantes organizaron unidades militares para contrarrestar a los monstruos que penetraron profundamente en el continente. Pero ni siquiera pasaron un par de minutos antes de que todo el destacamento que intentaba detener al monstruo blindado fuera destruido. La mayoría de los magos estaban poco versados en criaturas marinas. Incluso muchos cazadores experimentados no podían apreciar la fuerza de una criatura marina que aparece repentinamente. ¿Qué podemos decir sobre los estudiantes? El monstruo mató a un escuadrón de estudiantes al instante. La diferencia de fuerza era demasiado grande. La sangre escarlata se precipitó en oleadas. Los estudiantes cayeron uno por uno. Esto es lo que distingue a las criaturas marinas de las del continente. Incluso un monstruo aleatorio, que se escabulla a tierra firme, tiene un poderoso poder abrumador. El río Huangpu es rojo nivel de peligro. Nivel de peligro rojo del río Huangpu. Desde la entrada al mar y al lago Dian, se han descubierto muchos monstruos de alto nivel. Atacaron aldeas costeras. Tan pronto como Mo Fan llegó a Shanghái, apareció un mensaje de línea en su teléfono. La universidad de Mingzu fue el remitente. También lo recibí. El gobierno y el ejército se centraron en el territorio marítimo. Es poco probable que tengan personas para enviar a tierra firme. El director Xiao ordena a los maestros y estudiantes que fueron a limpiar el río. Aparentemente, hay muchos muertos, dijo Sao Manian. Las últimas palabras que dijo fueron especialmente sombrías. Vamos. No permitiremos que los monstruos destruyan a los estudiantes. Dijo Mo Fan. Mo Fan, los magos del Escuadrón del Sur enviaron una señal de socorro, tengo que ir al norte del lago Dian. Tal vez algo sucedió con un gran refugio, dijo Mubai. Pensé que, dado que hay una presa, al menos las ciudades de apoyo estarán a salvo. Pero los monstruos marinos fueron mucho más rápidos. Mejor date prisa, toma el dragón de viento, dijo Mo Fan. Más de 5.000 personas deben haberse reunido en el gran refugio. Si enviaron una señal de socorro, entonces el refugio podría destruirse en cuestión de minutos. Al montar un dragón, Mubai solo podía rezar para que el refugio sobreviviera antes de llegar. Mo Fan, ¿no es este el maestro de magia de fuego de Weyron? ¿Usted rompió uno de los primeros? Zao Man Nian se arremolinó en el cielo, revoloteando con alas doradas. Mo Fan voló en la dirección indicada por él. Un hombre con el pelo despeinado hizo erupción a lo largo del río. Se veía una gran silueta en el agua. El mago usó el entierro con una llama celestial, y una enorme bola de fuego cayó sobre el monstruo. Ahora pruébalo de sus garas. Rugió Weyron. Al mismo tiempo, el hombre no escatimó esfuerzos cortando la pata del monstruo. La extremidad del monstruo era como la pata de un lagarto con grandes membranas corriáceas. Es bueno que estas membranas fueran blandas. De lo contrario, algunos de los estudiantes que el monstruo agarró se convertirían en una pila de huesos rotos. Los estudiantes rescatados corrieron instintivamente. Weyron. Oh oh. Un fuerte rugido sacudió el suelo, haciendo que el mago perdiera el equilibrio. Al momento siguiente, el monstruo saltó del agua y abrió su boca negra. Weyron cayó al suelo y vio hileras de afilados colmillos manchados de sangre encima de él. ¿Quieres engullir? Primero pregunta al diablo malvado a... Una pista plateada era visible detrás de Mo Fan. Capítulo 2477. Un enemigo inusual. Un puño de fuego golpeado desde arriba. El muro de fuego cayó por una cascada, formando un abismo llameante en la superficie del río. El dragón blindado atacante desapareció en el muro de fuego. Tanto su cuerpo carnoso como su fuerte armadura se convirtieron en cenizas. El maestro de fuego rescatado Weyron cayó exhausto a la orilla del río. Miró horrorizado frente a él, donde solo había una bestia de agua. El monstruo era más fuerte de lo que esperaba. Salvando a los estudiantes, casi se muere. Cuando casi se despide de su vida, apareció un mago fuerte y mató al monstruo de un solo golpe. Weyron vio al mago abrazado por el fuego descender en esa orilla. Se cruzó de brazos saludando. Gracias por la ayuda, tu madre. Weyron ya se sorprendió. Maestra Wey, eres tan amable. ¿Está todo bien con nuestros hermanos y hermanas en la facultad? Mo Fan miró la orilla y sonrió. En la orilla había unos 50 estudiantes con el mismo uniforme. Aparentemente, era toda la facultad de magia de fuego. Todos los estudiantes estaban enraizados en el lugar. Mucha gente no podía vencer al monstruo, y este chico incluso no dejó rastro. Genial. Chicos, este es Mo Fan, un graduado de nuestra facultad. Despertándose de la conmoción, Weyron presentó apresuradamente a Mo Fan. El profesor miró a su alrededor y notó como Mo Fan levantó la mano. Weyron pensó que el tipo quería saludar a los estudiantes, pero de repente el aire se llenó de electricidad. Descargas. Mo Fan. ¿Qué demonios? gritó Weyron. Los estudiantes inmediatamente se alarmaron, aunque estaban separados por un río. Cuando Mo Fan levantó las manos, las nupes en el cielo se agitaron. Todavía no ha aparecido un solo rayo, pero el aliento de los elementos suprimió las fortalezas de los estudiantes. Rayo. Mo Fan extendió sus manos. Dos cremalleras pasaron detrás de los estudiantes y cortaron la silueta brumosa del monstruo. Va. Grueso una red de descargas eléctricas mostró la verdadera apariencia de un monstruo. Era un pez venenoso de color lodo similar al de un cocodrilo grande. Se fusionó con el suelo húmedo, por lo que los estudiantes no lo notaron. Ni siquiera tuvieron tiempo de asustarse cuando un rayo lo cortó por la mitad. Una red de descargas eléctricas envolvió la mitad de la carcasa, suprimiendo la resistencia, y pronto la criatura se extinguió. Esto es, Wayron abrió la boca con horror. Él estaba seguro de que podría salvar a los estudiantes, pero ni siquiera me di cuenta de otro monstruo. Si no fuera por Mo Fan, todos estarían en el vientre de estas criaturas. BR0 mientras más lo pensaba, más temblaba. Todos estos monstruos son muy fuertes. ¿Por qué solo un maestro y un puñado de estudiantes fueron enviados a esta tarea? Preguntó Mo Fan. El director Xiao y los otros decanos fueron a la desembocadura del río. Para que el flujo de monstruos no penetre en el continente. Aunque durante 100 kilómetros el río ya está lleno de estas criaturas, suspiró Wayron estamos haciendo lo que podemos. No hay nadie más para proteger a los habitantes de las aldeas. Los estudiantes aburridos se acercaban a la costa. Antes de que comenzara la batalla, estaban seguros de que se probarían a sí mismos y lucharían contra eso. Tener la fuerza pero incluso juntos no podían hacer frente a un monstruo ordinario. Ahora se sentían impotentes y temerosos. Maestro Way, tal distribución es irracional. Estudiantes de la Facultad de Fuego contra criaturas acuáticas, sus fuerzas son reprimidas desde el principio. En una unidad debería haber magos de diferentes elementos. Tuvimos muy poco tiempo para pensar, dijo el maestro confundido. Encendido de hecho, con tus poderes puedes lidiar con tales criaturas. Pero aún así, las criaturas marinas son diferentes de las continentales. Los magos de las sombras o del viento primero deben investigar la situación. Y luego los magos del agua y la luz van a la ofensiva. No se apresure en el ataque con toda la multitud, tan pronto como vieron al enemigo. Cuanto más te apresuras, mayor es el riesgo de muerte, dijo Moffan a los estudiantes, al mismo tiempo que trataba de alentarlos. Moffan tiene razón. Si somos tan imprudentes, no solo salvaremos a nadie, sino que también pereceremos. Iré por estudiantes de otras facultades y formaré nuevas unidades, asintió Weyron. Hay mucha agua en los campos de batalla, por lo que no pueden operar con toda su fuerza. Necesitas ser más inteligente, aprender a colaborar y valorar tus propias vidas. Moffan, una criatura saludable a 10 kilómetros de nosotros. Zaomanian, como un halcón dando vueltas en el cielo. ¿Qué nivel? Preguntó Moffan. Me temo que el comandante. Un grupo de maestros ya está involucrado en eso, respondió Zaomanian. Vamos, respondió Moffan sin dudarlo. General. Si una criatura de este nivel apareció cerca de los lugares de residencia de las personas, entonces habrá muchos muertos. Los comandantes en jefe ya son muy peligrosos. Y los comandantes deben ser eliminados primero. Existe esa criatura de la que emanan las ondas rojas. La gente estaba atrapada, dijo Weyron enojado. Weyron no fue a la aldea de Zangie, sino a ese distrito de la ciudad. Desde lejos, vio esta terrible masacre sangrienta. Después de cada ataque, el monstruo sangriento se escondió en un atolladero y buscó una nueva víctima. ¿Cómo puedo llegar hasta aquí? ¿El comandante hizo su camino? ¿No deberían estar todos en la costa? ¡Qué desastre! Ni siquiera pudimos matar al comandante en jefe. Sí, no somos diferentes de la gente común. Moffan fue a la batalla con el comandante, podía morir. Los estudiantes estaban decepcionados en su fuerza, y cuando se enteraron del comandante entraron en pánico. No te rindas a la desesperación. Definitivamente limpiaremos todo el río. No lo olviden, somos estudiantes de la Universidad de Mingzu. El mundialmente famoso Moffan también estudió aquí. Capítulo 2478. Lobo con emperador, el agua del río continuó derramándose. Pronto, todos los caminos de la aldea se convirtieron en lagos. Los monstruos usaban las inundaciones para estirar aún más las patas hacia la tierra. La humanidad siempre ha vivido cerca agua, por lo que la mayoría de las ciudades y pueblos estaban ubicados cerca de los ríos. El río Huanpu se extiende por el continente durante 100 kilómetros. Alrededor de 800.000 personas viven en sus orillas. Evacuar a tantas personas en áreas alejadas de los ríos es una tarea muy difícil. En la región, había varias asociaciones mágicas de las grandes ciudades, pero ni siquiera ellas podían hacer frente. El agua del río inundó caminos públicos, calles y casas en dos orillas a más de 400 metros, por lo que en este lugar se creó un extenso cuerpo de agua de más de un kilómetro de ancho. Las siluetas de monstruos eran visibles en todas partes. Algunos se deslizaron silenciosamente debajo de las ruinas a la deriva, y algunos hicieron olas de olas. Splash una ola roja como la sangre surgió en la orilla donde se encontraba la planta. Toda la costa estaba llena de contenedores de carga de hierro y máquinas de carga. La ola puso todo al revés, se tragó el territorio de la planta y se adentró aún más en el continente. Huye de la ola roja, y ella se los tragó vivos. Este es un monstruo fuerte. Había varias docenas de magos, pero todos murieron. Dijo Zhao Manian sorprendido. Mo Fan sabía que entre estos magos había muchos maestros de la Universidad Mingfu. La mayoría de ellos eran magos de alto nivel, pero nadie sobrevivió antes del poder del comandante. Mo Fan, Mo Fan. La voz de Weyron vino desde atrás. Mo Fan miró a su alrededor y vio que la maestra Weyron tuvo tiempo de ponerse al día con ellos. Este monstruo de ojos rojos mató a todas las personas, dijo Mo Fan. No te preocupes, no te preocupes. Ya avisé a la liga de cazadores. Aquí se envía un mago de alto nivel, dijo Weyron. Esta criatura puede escapar, respondió Mo Fan. El general de ojos rojos usó rojo olas con poderoso poder destructivo. Estas olas consistían en la sangre de sus víctimas, por lo que no iba a detenerse. ¿No dijiste tú mismo que primero deberías observar, comprender la situación y luego proceder a la acción? No haremos frente al comandante. Dijo Weyron. Flash el monstruo de ojos rojos avivó su barbilla como un sapo. Sus ojos altones podían girar 360 grados. Mientras Mo Fan, Zao Man Nian y Weyron se miraban, el monstruo puso los ojos en blanco y miró a los tres magos. Su cabeza y cuerpo eran como los de un pez, pero cuatro extremidades poderosas lo hacían parecer un lagarto. Puf puf. El monstruo se dio la vuelta rápidamente y corrió a lo largo del río. El monstruo se sacudió de cabeza, rompiendo el puente de acero en dos partes. Hierro los restos del puente no dejaron ni un rasguño en su cuerpo liso. Tu madre. Él nos vio. Weyron se ha puesto blanco. Parece ser capaz de distinguir entre magos y gente común, dijo Zao Man Nian. Todos los generales se distinguen por su alto velocidad. Este monstruo de ojos rojos superó más de un kilómetro en un instante, rompiendo una boca ensangrentada en el camino. Su boca era uno a uno como un pez gato, pero en el último momento se dividió en seis pétalos. La garganta estaba profunda en el cuerpo, y la boca y la cabeza se expandieron a tamaños increíbles, exponiendo las hileras de dientes. Al ver esto, Weyron estaba tan asustada que olvidé aplicar magia. Parecía que una boca enorme podía tragarse todo el río. Como seis monstruos abrieron la boca al mismo tiempo. Ah. Cuando el sangriento la boca oscureció toda la vista, de repente sonó un aullido del lobo. Frente a Moffan, apareció un espacio espacial plateado, del que apareció una silueta del lobo, del tamaño de un edificio de doce pisos. Bam. Patrones llenos de feroz energía destructiva quemada en el cuerpo del comandante lobo. Esta energía fluyó hacia garras que parecían espadas dobladas. Valió la pena la liberación del lobo garra, cuando aparecieron rayas en la superficie del río. El monstruo de ojos rojos ni siquiera tuvo tiempo de unir su boca. Esuosh. Un líquido azul brotó de la boca y la cabeza del monstruo de ojos rojos. Se le cayeron dos pétalos de la boca. Uh. El monstruo de ojos rojos aulló de dolor. Trató de detener la sangre azul con su pata, y miró furiosamente al lobo, envuelto en una luz brillante. Emperador lobo estampado. Weyron no es podía creer mis ojos. La sorpresa incluso disipó la sensación de miedo. Herrió al comandante de ojos rojos. Este es un emperador lobo estampado. Y apareció desde la puerta de entrada de Moffan. Ah. Entonces, es un emperador lobo estampado. Y todavía no sabía cómo llamarlo. Moffan miró sorprendido a Weyron. ¿Es este tu animal de tiro? Weyron no pudo recuperarse. General. El verdadero general es un emperador lobo con dibujos. Una de las ramas de los lobos mágicos. Pura lobo ceniciento. También antiguos patrones imperiales. Este es el monarca entre los lobos. Además de enseñar magia de fuego, Weyron era un experto en zoología mágica. Por lo tanto, vio patrones en el cuerpo del lobo. Inmediatamente reconoció este poder. Viejo, destruyelo. Ordenó Moffan. Ah. Finalmente, podrá mostrar su fuerza. Ha estado esperando a un oponente digno durante tanto tiempo. ¿Pagre con dientes? Veamos quién está a cargo aquí. Capítulo 2479. Morirás aquí mismo. El pelo del cuerpo de la bestia se erizó y los patrones que se extendían desde la parte superior de la cabeza hasta la cola hicieron que el lobo fuera más feroz y cruel. Los patrones imperiales rojos pintados en el cuerpo del animal bailaron. Hilo por hilo, como chispas, comenzaron a disparar a un monstruo de ojos rojos. El monstruo de ojos rojos intentó convocar una ola para resistir al lobo, sin embargo, los grillos estelares fácilmente atravesaron esta ola. El monstruo de ojos rojos entró en pánico, se tambaleaba en el agua del río para deshacerse de los grillos extraños, pero estos grillos parecían fusionarse con su cuerpo. No sólo dejaron puntos rojos en el cuerpo del monstruo, sino que también fue difícil deshacerse de ellos. Oh lobo estampado, el emperador de repente desarrolló una velocidad increíble, cortó las garras del río. Y, antes de que el río se uniera, saltó sobre él, arrojándose al monstruo de ojos rojos. Al ver que el emperador lo estaba acelerando a una velocidad mortal, el monstruo de ojos rojos trató de recoger monstruos cercanos a su guardia. Wack. Las afiladas garras del lobo cortaron rápidamente el agua, aplastando la pared del agua en partes. El monstruo de ojos rojos retrocedió, la muerte se acercaba a él. No era un digno rival del lobo estampado. El emperador, que era un animal de sangre azul. Profundos arañazos sangrientos comenzaron a aparecer en el cuerpo del monstruo. Sin embargo, los monstruos marinos eran monstruos marinos, podían controlar su magia en el agua mucho mejor que en tierra. El monstruo de ojos rojos usó su magia, en ese momento el río se puso rojo, ahora el agua parecía un plasma sanguíneo. Al mismo tiempo, ella gorboteaba furiosamente bajo el control de un monstruo de ojos rojos. Lobo estampado. El emperador no podía romper las olas rojas, mientras lo llevaban a otro lugar, y el pelaje del animal estaba cubierto con un líquido rojo viscoso que hacía impotente. Pronto, una ola de plasma rojo golpeó de nuevo al lobo, que estaba listo para ello. Pero por alguna razón, el lobo no pudo revelar toda su fuerza, todo lo que pudo hacer fue correr, confiando en la fuerza de sus extremidades. Obviamente, este plasma sanguíneo pegó su cuerpo, sosteniendo su verdadera fuerza. El lobo fue nuevamente noqueado por la ola roja, el río lo llevó en una dirección completamente diferente. Al ver esta foto, Moffan aquí decidía aplicar magia. Pero el lobo estampado, el emperador auló, representando una cara disgustada. Bueno, no te ayudaré, asintió Moffan. Esta fue la primera batalla del lobo después de que se convirtió en emperador. Aunque tuvo que luchar con un monstruo marino fuerte, no admitiría la derrota. Además, las verdaderas habilidades del lobo aún no se han manifestado. Ha modelado el lobo. El emperador auló y volvió a gruñir. Al principio, las alas de los grillos eran rojas, pero ahora también emitían un brillo ardiente. Parecía que, al tocarlos, te quemarías inmediatamente con una llama roja. Los grillos regresaron al lobo estampado. El emperador, que se unía a su lana. En un instante, el cuerpo del lobo comenzó a arder, los patrones en su cuerpo se volvieron varias veces más brillantes, y el plasma sanguíneo que se adhirió a él se convirtió inmediatamente en vapor. La feroz respiración del lobo se volvió uniforme es más fuerte, su pelaje se ha secado, y los patrones antiguos que se han vuelto fuertes han brillado con luz salvaje, apareciendo completamente, y el cuerpo del propietario. Respira. De vuelta en aparecieron doce sombras, y una de las partes inferiores brilló con una luz roja brillante. El lobo estaba ubicado a una distancia de dos kilómetros del monstruo, esto le permitió aumentar la velocidad durante la carrera. Cuando el lobo llegó al monstruo de ojos rojos, la ola diabólica roja aún no había tenido tiempo de levantarse y atacar al animal. Tan increíble fue la velocidad de sus movimientos. Bam. 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 Durante el ataque, el lobo usó la fuerza del destructivo sello antiguo, ahora los ataques estaban furiosos y se repetían continuamente. Wayron no tuvo tiempo de rastrear la ubicación del lobo estampado, el emperador, porque en un segundo logró saltar a cien lugares diferentes, mientras atacaba al monstruo de ojos rojos desde diferentes ángulos. Después del antiguo sello tocó el cuerpo de un monstruo de ojos rojos, dejó heridas profundas en su cuerpo, de las cuales salpicó sangre azul. El monstruo de ojos rojos chilló, varias veces intentó despertar la ola roja nuevamente para atacar al lobo, pero por alguna razón esta habilidad de monstruo ha perdido su efecto. Aunque la ola roja no se elevó, no fue lo suficientemente fuerte y el lobo pudo esquivarla fácilmente. Decidió preguntarle a Zahomanian. Los grillos estelares pueden capturar la fuerza del enemigo, fortaleciendo y fortaleciendo los patrones en el cuerpo del lobo. Volviendo a él desde el enemigo, los grillos despertaron y activaron la sangre destructiva del lobo, aumentando su fuerza varias veces. Wayron mismo se sorprendió de lo que vio. Ah, aquí está. Mofan estaba sorprendido. ¿No es él tu bestia contractual? ¿Por qué no conoces su poder? Preguntó Wayron. Mofan sacudió la cabeza, estaba un poco avergonzado. Pero el chico respondió. Él recientemente avanzó a un nuevo nivel, además, no es una bestia por contrato, sino un draft. El draft, tu bestia draft es un comandante. Dijo Wayron, mirando extrañamente a Mofan. Solo han pasado unos años desde que se graduó de la universidad, y este tipo ya posee una bestia de nivel general. Incluso muchos maestros nunca lograrán esto. Parece que ese monstruo de ojos rojos está tratando de escapar, dijo Sao Manian a toda prisa. Después de eso, como un lobo estampado, el emperador tomó el poder del enemigo y aumentó su poder destructivo. El monstruo de ojos rojos estaba cubierto de heridas, de las cuales se derramó sangre azul. Por lo tanto, el monstruo trató de esconderse en las furiosas aguas del río para relajarse un poco y regresar a la batalla con renovado vigor. Lobo con dibujos. El emperador persiguió al monstruo en el agua, pero las olas del río crearon un gran obstáculo para él, ahora el lobo estaba nuevamente a cierta distancia del monstruo de ojos rojos. Que el monstruo de ojos rojos decidió esconderse en el río, Mofan se rió fríamente, ya se estaba preparando para un ataque. Decidí esconderme después de comenzar una pelea. Morirás aquí mismo. El castigo del cielo y los rayos es 12 prohibiciones. Al atacar a un objetivo específico, la magia del nivel más alto del elemento del rayo no sólo tenía un poder mortal, sino también un efecto tan escalofriante que ningún otro elemento tenía. Los 12 pilares de un rayo cayeron directamente sobre la superficie del río, como si el dios del trueno hubiera decidido personalmente tratar con lo que estaba sucediendo en la tierra. Excavar más profundo en limo y lodo. Pero el monstruo no creía que los pilares de un rayo lo rodearan, encadenado en el espacio de su acción. Además, un rayo ferroz golpeó las heridas del monstruo, fue insoportablemente doloroso. Viejo, destruyelo. Ordenó Mofan. A. Lobo estampado, el emperador auló, moviéndose hacia donde golpearon los pilares del rayo. Con el apoyo de Mofan en la forma del poder aplastante de un rayo, el lobo estaba a punto de romper en pedazos pequeños al monstruo de ojos rojos. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 2480. Gran barrido. En ese momento, un hombre cabalgó desde una aldea en un antílope rojo. Mofan, Zaomanian y Weirom se sorprendieron por su apariencia. Weirom, ¿cuándo lograste traer estudiantes aquí? Más bien, busca un lugar donde puedas esconderte, y distraeré a ese monstruo, el comandante, dijo el hombre con tal entonación como si ya hubiera perdido toda la paciencia. Jefe Taoshin, monstruo, comandante ya muerto, su cadáver yace allí. Weirom señaló un montón de restos azules que yacen en el río. ¿Muerto? Taoshin le preguntó al jefe de la unión de cazadores, dudó de lo que escuchó y no quería creer a Weirom. Taoshin, un gran número de maestros de la Universidad de Mingzu murió a causa de este monstruo, pero hicimos todo lo posible para retrasar el tiempo de evacuación de los locales. ¿Por qué los cazadores no llegaron a la escena a tiempo? Preguntó Weirom. Las palabras de Weirom parecieron lastimar a Taoshin, su rostro cambió de inmediato, dijo. ¿Crees que fue mi culpa que todos tus maestros murieran? Weirom guardó silencio. Cuando el monstruo comandante acababa de aparecer, la alianza de cazadores debía enfrentarse a él. Como resultado, un grupo de profesores de la Universidad de Mingzu entró audazmente en la refriega, pero todos murieron, excepto Weirom solo. Estos maestros eran buenos camaradas de Weirom, pero todos murieron. El alma del mago estaba furiosa e indignada, así que decidió expresarle todo al jefe de la alianza de cazadores. Al final, él mismo era un mago de alto nivel. Dado que el monstruo el comandante ha desaparecido, tengo otras cosas que hacer. Adiós, dijo Taoshin en un tono frío, independientemente de las palabras de Weirom. Weirom estaba muy enojado, pero no dijo nada más. Solo miró al mago del más alto nivel, retirándose en el antírope rojo hacia Shanghái. Es muy extraño que haya ido allí, y no río arriba. No un hombre, sino basura. Seguramente, él mismo tenía miedo de participar en la batalla con este monstruo, también se comporta de manera tan arrogante, maldijo Zaomagian, escutiendo en dirección al mago distante. Vamos, no asímiles la cabeza en tales circunstancias, la naturaleza del hombre se manifiesta. Este capítulo de la unión de cazadores era demasiado flojo para venir al rescate. No puedo soportar a esas personas, Weirom sacudió la cabeza. Cuando Weirom vio a un monstruo de ojos rojos, inmediatamente notificó al sindicato de cazadores. Le dijeron que su cabeza vendría al rescate. Pero nadie llegó, por lo que los maestros de la universidad de Mingzhu decidieron comenzar la lucha a ellos mismos para retrasar el tiempo, esperando al jefe de la unión de cazadores. Como resultado, murieron, pero él nunca apareció. Si no fuera por Mo Fan, entonces el monstruo de ojos rojos habría invadido la aldea hace mucho tiempo, haciendo que su ola de sangre sea aún más fuerte. Pero lo más divertido. Era que el jefe del sindicato de cazadores no creía que el monstruo de ojos rojos estuviera muerto. Mo Fan, todavía hay demasiados monstruos en el curso medio del río Wang Pu. La universidad de Mingzhu asumió una seria responsabilidad, pero debido a la situación, no había tantos estudiantes y maestros que pudieran hacer algo, las lágrimas brotaron de los ojos de Weirom. ¿Por qué la vida humana es tan frágil? Todos los colegas de Weirom murieron mientras luchaban contra este monstruo de ojos rojos. Y los monstruos eran tan fuertes que incluso los magos con un alto nivel de cultivo sintieron su impotencia y debilidad. Maestra Wey, no digas nada, yo mismo entiendo todo. Después de todo, nosotros también somos antiguos alumnos de la universidad de Mingzhu, si no fuera por la universidad, entonces no nos habríamos convertido en lo que somos. No echaré de menos a los monstruos que cruzan el río. Mo Fan dijo en serio. Al ver cómo un maestro de mediana edad está desconsolado, Mo Fan también se puso muy triste. Con una posición tan alta al igual que Mingzhu, los estudiantes y los maestros podrían haber ido a la retaguardia, salvando sus vidas. Pero a pesar de esto, decidieron formar un destacamento vigilando el río. Tanto los estudiantes como los maestros pagaron con sus vidas para garantizar que los residentes locales lograran evacuar de las aldeas y ciudades en ambos bancos. Mo Fan estaba muy orgulloso de estas personas y su universidad. No permitiremos que nuestros hermanos y hermanas en la universidad mueran por las garras de monstruos crueles. Zhao Manian también estaba enojado. Viejo, purga a lo largo del lado occidental del río, si ves un monstruo cruzando el río, destruyelo de inmediato. Dijo Mo Fan al lobo. Ah. El lobo estampado, el emperador tuvo poca batalla previa, así que aceptó con gusto ir a limpiar ríos justo en el río, que se extiende por 100 kilómetros, todavía había un número desconocido de monstruos marinos de alto nivel, que complacieron mucho al lobo. Viejo Zhao, ve al director Zhao en la desembocadura del río y ayúdalo dijo Mo Fan Zhao Manian. Está bien, lo ayudaré y no dejaré que otros monstruos entren al río, asintió Manian. Debes intentar no perderte ni un solo monstruo. Dijo Mo Fan con fiereza. Dado que estos monstruos entraron al río, era imposible dejarlos salir sin destruirlo. Te entiendo. Les daré un golpe demoledor. Dijo Magian, sonriendo a Mo Fan. Los monstruos que nadaron en el río pueden regresar fácilmente al mar, pero Mo Fan realizará un gran barrido de monstruos. El lobo estampado. El emperador se retiró y Mo Fan llamó a Alpasa. Ve junto con el lobo a lo largo del río, y cuando llegues al lago Dian, te unirás con Mubay. Alpasa tenía mucho sueño, pero al ver la vista estricta de Mo Fan, ella decidió hacerlo. No discutir. ¿Quieres llamar a tu escuadrón de lobos? Preguntó Alpasa. ¿Puedes convocarlo? Mo Fan se sorprendió por lo que escuchó. Abriré la puerta del espacio de reclutamiento y luego usaré el sello que dejaste en estas bestias. Hay demasiados monstruos tratando de cruzar el río. Y si llamas a un escuadrón de lobos, entonces la eficiencia será mucho mayor, dijo Alpasa. Genial. Entonces te confío este asunto, respondió Mo Fan. El propio Mo Fan no usó la ola de draft, porque tenía una duración de acción limitada. Pero el barrido del río de los monstruos tomó mucho tiempo, si el lobo necesita ayuda, entonces es mejor abrir la puerta al espacio de reclutamiento alpes, y no a Mo Fan, lejos de la escena. Puedo uso el poder de la gorgona medusa, pero si accidentalmente me encuentro con personas de la Santa Corte o la Corte de Asuntos Especiales, entonces mi hermano mayor me ayudará, ¿verdad? Dijo Alpasa, guiñando un ojo a Mo Fan. Sin esperar la respuesta de Mo Fan, Alpasa desapareció, apareciendo nuevamente a una distancia de varios kilómetros. Con esto a cierta velocidad pronto alcanzará al lobo estampado. El emperador. Mirando a la Alpasa que retrocede, Mo Fan sacudió involuntariamente la cabeza. Si esta chica cada vez que era tan obediente, como si fuera bueno. Ahora su fuerza era similar a la que poseía cuando se encontraba en el Cairo. Sin embargo, ella no quería mostrarle. Probablemente esperaba que algún día se volviera mucho más fuerte y se liberara de los grilletes de Mo Fan. Capítulo 2481. Alumnos de reunión. La superficie del río estaba llena de varios objetos de plástico, pedazos de madera y ramas que cubrían prácticamente toda el área. Una fábrica de zapatos y una granja, avícola, se encontraban en la parte alta del río, e incluso se podía ver como la lechada negra, similar a la mantequilla, se fusiona allí mismo. Desde arriba estaba espolvoreado con plumas de pájaros, y las gallinas negras también flotaban en el agua. ¿Estás seguro de que debería aparecer aquí, Cabeza Fu? En la torre de la torre de señales de una de las mesetas había varios magos, en cuyo cofre había signos de la Universidad de Mingzu. Todos eran bastante viejos y ciertamente no se parecían a los estudiantes. Mira de esa manera. La cabeza de Fu apareció repentinamente en la superficie del río. Las gallinas negras de repente emitieron un extraño grito y comenzaron a agitar sus alas bruscamente. No podían volar porque sus alas estaban mojadas y sus cuerpos estaban bien alimentados. Además, fueron arrastrados constantemente al agua, y algún tiempo después, solo sus plumas aparecieron en la superficie del agua. ¿Le gusta a este monstruo marino devorar gallinas? Los ojos de Thean Van Funkan casi saltan de sus cuencas. Se ha agregado veneno a la sangre de las gallinas. Cuanto más los devore, más fuerte será el grado de envenenamiento, dijo el jefe de Fu. Jaja, muy inteligente. Les diré a otros decanos y maestros que hay redes. Sonrió Van Funkan. Mo Fan despejó el río por el camino y pudo despeje ya a unos 10 kilómetros. Había muchos monstruos en el limo del río, pero el mago no les prestó mucha atención, solo criaturas más fuertes del nivel de comandante en jefe merecían atención. Además, los comandantes se reunieron aquí muy a menudo, y el principal problema era que en estas partes del mundo hay pocos magos capaces de resistir monstruos de este nivel. Mo Fan ni siquiera ha pensado en cuántos monstruos más puede estar en tierra. Su tarea era despejar al menos esta parte del río. Estudiante, no debes avanzar, dijo el tipo con gafas, que parecía un líder estudiantil. ¿Y qué tipo de monstruo está por delante? Preguntó Mo Fan. Varias docenas de estudiantes heridos corrieron gritando y llorando a lo largo del islote arenoso. Toda una multitud de monstruos de alto nivel, ellos. Alguien. Salva al estudiante de Anne. ¿Qué? ¿Ella no salió? El hombre de anteojos volvió la cabeza. Por su expresión en su rostro, estaba claro que en sus pensamientos la chica estaba lejos de ser la última. Lo siento, lo siento, el chico se quedó en el mismo lugar, comenzando a derramar lágrimas amargas. Esta tarea fue una práctica práctica para graduados cuyo nivel de magia alcanzó un alto nivel. Y ahora él mismo no sabía por qué todo salió de esa manera. No hay necesidad de dispersarse. Sigue todo después de mí. Gritó Mo Fan a los estudiantes. ¿Y por qué, después de ti, podemos sobrevivir? Idiota, ni siquiera sabes lo que te espera. La cabeza se volvió loca. El propio Mo Fan no era muy diferente del graduado. Todos estos graduados eran magos de alto nivel, pero ni siquiera ellos esperaban ver tales monstruos aquí. La universidad de Mingzu envió estudiantes para matar monstruos en el río Wangpu, o para que ellos mismos fueran asesinados. No corras. Cuanto antes se separen, más rápido morirán. Continuó Mo Fan. Fue su frase la que tuvo efecto. Los magos se comportan de manera diferente en monstruos de diferentes niveles, pero la reacción de los estudiantes claramente dejó claro a Mo que definitivamente no había un monstruo en el nivel del comandante por delante. Convertirse en una amenaza real. En pocas palabras, incluso 30 magos de alto nivel que, al hacerlo, no son coherentes y están fragmentados, puedo no matar a un comandante. Sin embargo, si los reúnes y los unes espiritualmente, su poder común podrá igualar el nivel mágico más alto. Mo Fan también entendió que solo, no podrá hacer frente a un número infinito de monstruos que han inundado el lecho del río, pero si los magos de alto nivel lo ayudan, la cantidad de trabajo realizado aumentará muchas veces. Todos siguen sígueme. Te ayudaré a lidiar con los monstruos, solo para esto debes liberar armoniosa y cuidadosamente la magia destructiva de alto nivel, ¿de acuerdo? Preguntó Mo Fan. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? En realidad, soy su líder. El hombre de anteojos gritó. ¿No sabes lo terribles que pueden ser los monstruos marinos? ¿De qué sirve esconderse detrás de la espalda? Mo Fan solo sonrió, ni siquiera pensó que sería tan débil. Esto en el momento en que se abrió la superficie del río, y de allí apareció un monstruo marino con una cola como un cocodrilo, que se arrastró a tierra. Esta criatura se apoyó en sus extremidades anteriores, que en tamaño destacaban notablemente contra el fondo de su cuerpo. Los estudiantes gritaron por miedo. Recientemente ya vieron cómo este monstruo con poderosas extremidades anteriores los hizo trizas. Compañero mago de la luz, todos están condenados. Muere. Los ojos de Mo Fan brillaron con un brillo plateado. Al momento siguiente apareció una brecha en el espacio, que literalmente absorbió a este monstruo, y luego, después de un tiempo, esta brecha lo escupió, el animal voló varios cientos de metros, y su sangre regó todo alrededor. Mo Fan aprendió este truco de Eidi, era tan poderoso y espectacular que este monstruo del nivel de comandante en jefe ahora claramente no querrá volver a escabullirse. Hace unos momentos, los estudiantes pensaban dónde mejor huirían, pero después de Mo Fan públicamente mientras caminaban con el monstruo, incluso olvidaron que estaban temblando de miedo hace un minuto. Capítulo 2482. Otra diosa de la Universidad Ming-Tzu. ¿Un muerto? Gritó uno de los graduados, que no estaba lejos de la carretera. El camino fue destruido, y unos cientos de metros alrededor del monstruo se dispersaron, y todo estaba regado con su sangre. Los estudiantes todavía estaban perplejos. Entonces, ¿me seguirás ahora? Mo Fan les preguntó. Los estudiantes graduados, como los niños obedientes de kindergarten, asintieron obedientemente con la cabeza. ¿De qué deberían tener miedo cuando tienen algo que ver con ellos? ¿Eres un mago? Mo Fan no tenía miedo de los monstruos marinos del nivel de comandante en jefe. Y aunque la inteligencia de los comandantes navales no se puede comparar con la humana, en su entorno marino se distinguen por la astucia y la astucia. Gracias a la eliminación de este monstruo, Mo Fan finalmente pudo por lo menos de alguna manera reunir a los estudiantes. Los comerciantes también son diferentes, por lo que diferentes personas se encontraron con el camino para limpiar el río Mo Fanu, a veces incluso la magia del palacio estelar no funcionó la primera vez. El anciano, allá, en una isla arenosa un grupo completo de comandantes en jefe, uno de los graduados se volvió hacia el mago. Mo Fan miró en esa dirección y vio una isla, ni grande ni pequeña, con aproximadamente cuatro campos de fútbol. Había criaturas con piel de cocodrilo en la isla. Sus colas estaban afuera, mientras sus bozales estaban en la arena, como si hubieran descansado en un caldero común. Toda la isla se inundó de sangre fresca y trozos de carne cayeron al río. Al principio, Mo Fan pensó que podría haber personas en la isla que fueron conducidas allí por estas mismas criaturas, y luego los propios monstruos se reunieron allí para cenar. Mirando de cerca, vio que había restos de cerdos gordos negros, que puedo decir, Mo Fan suspiró profundamente. Bien sobre el hecho de que estos monstruos marinos sólo estaban interesados en la carne de cerdo, porque en el caso contrario podrían engullir a mucha gente, irrigando todas las tierras con sangre humana. Estudiante de Ann, todavía no han muerto, estudiante de Ann, te salvaremos. La cabeza de estudiante con gafas gritó de repente. Mo Fan miró y vio que había un puente no muy lejos de la isla en el que la hechicera luchaba contra los cuatro monstruos que la perseguían. Ella usaba continuamente las barras de metal del puente para esconderse. Debo decir que, en tal situación, su compostura sólo podía ser enviriada. Sin embargo, incluso la estructura metálica sujeta al ataque constante de monstruos débiles, no pudo aguantar por mucho tiempo. En el cuerpo de la niña misma y hubo heridas, y si no detiene esta ejecución, tampoco durará mucho. Quédate aquí y mantén el orden, ¿de acuerdo? Mo Fan decidió hablar. Ya veo, ¿qué hay de ella? Hay unos 600 metros hasta el puente, tienes que usar movimiento instantáneo. Mo Fan estaba en un puente de metal. Estudiante de Ann, incluso siendo herida, ella permaneció muy hermosa. Los rastros de sangre en su piel blanca como la nieve solo le daban a la apariencia general aún más encanto. Era como una hermosa estatua con grietas que la hacían aún más preciosa. Cuatro caimanes marinos dispararon narices con sonidos de trance, jadeo. Una agresión que los consumía a todos. La estudiante de Ann ya no podía esconderse. Ella se quedó en el mismo lugar y cerró los ojos con calma. Control sobre el metal. Desde el salto de Mo Fan, la estructura metálica emitió un sonido distintivo, acompañado por el sonido de huesos rotos y colmillos de caimanes marinos. Eres tú. La estudiante se echó el cabello hacia atrás y miró a Mo Fan, lo que hizo que se le cayera la mandíbula involuntariamente. Creo que tipo de estudiante de Ann es que ella volvió loco a ese tipo, y nosotros resulta que son familiares. Mo Fan sonrió. Esta chica también era del departamento de bomberos, como el mismo Mo Fan una vez. No se puede decir que se conocían bien, pero ella pudo causarle una impresión indelible. Después de codillar que la diosa la universidad de Mingzu Munu Giao fue capitalizada por Mo Fan, la siguiente diosa fue Din Yu Mian, una estudiante del departamento de bomberos. Mo Fan recordó cómo tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con ella, y también recordó que su poder era ligeramente inferior al suyo. Y el mago ni siquiera imaginó que se encontrarían de nuevo aquí. Primero nos ocuparemos de todo esto, hablaremos más tarde. Mo Fan, usando materia oscura, arrojó un proyectil hacia los monstruos. Será suficiente si solo obtienes estos cuatro, dijo. Niña. ¿Ya se puede decir que están muertos? Mo Fan ni siquiera miró. Din Yu Mian al principio no entendió el significado de eso. Sin embargo, cuando miré alrededor del puente, vi que detrás de los cuatro caimanes marinos se podía ver una enorme silueta negra. Era una sombra de cocodrilo que mató a sus víctimas. Los pobres caimanes ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de cómo su propia sombra los estaba matando. Furia nocturna. Mo Fan no perdió el tiempo en estos cuatro monstruos, ya que criaturas aún más fuertes esperaban una reunión con él. Estos cuatro caimanes marinos en términos de nivel pertenecían a los comandantes secundarios, con quienes Mo Fan y no habría sido difícil de tratar. Había hasta doce comandantes verdaderos, capítulo 2483. Un estudiante que no se graduó de una universidad. Se puede decir que ya están muertos, Din Yu Mian solo dijo esto ahora. Ellos. Mo Fan señaló a los monstruos en la isla, enterró sus cabezas en la arena. Estos caimanes eran de un orden de magnitud más grande que los anteriores y podían compararse en tamaño con los dragones, y con las puntas de sus colas llegaron a la construcción del puente. Incluso Mo Fan tendría que sudar para lidiar con ellos. Sí, Din Yu Mian asintió con la cabeza con confianza. Mo Fan todavía no creía en eso, le parecía que los monstruos todavía continuaban su comida. Y si después de una comida comienzan a atacar, entonces tendrán que no soy fácil. Entonces, detente. No, ¿por qué estos monstruos aún no están atacando? Mo Fan ya ha logrado matar a cuatro caimanes marinos más pequeños, pero estos ni siquiera se han movido. De repente se escuchó un grito. Un gran cocodrilo con su garra clavó al más pequeño con la cabeza en la arena, mientras la sangre azotaba en todas direcciones. La cabeza del cocodrilo más pequeño fue aplastada, sólo quería unirse a la comida, ¿quién podría haber pensado que alguien como él lo destruiría? Por otro lado, una hembra de cocodrilo del mismo tamaño rugió, cuyo bebé fue tocado por un monstruo, se produjo una pelea. Cerca del primer caimán había varios familiares que también se involucraron en una lucha feroz. Sin embargo, hubo varias criaturas del lado femenino que también apoyaron uniéndose a la escaramuza. En cuestión de segundos, la isla se convirtió en un lugar de masacre de caimanes marinos. Se mordieron, rascaron y sacaron trozos de carne. El agua del río irrigaba el aire de vez en cuando. Una comida conjunta se convertía en una pelea. Los estudiantes graduados aplaudieron, Mo Fan, sin embargo, estaba parado en el puente, aturdido por lo que estaba sucediendo. Sólo unos momentos después miró a Din Yumihan. ¿Ese es tu trabajo? Pregunto. ¿Realmente has olvidado que soy una hechicera del elemento espiritual? La niña reaccionó. Mo Fan realmente no recordaba tales detalles, sin embargo, al pensar, llegó a la conclusión de que sembrar discordia entre criaturas del mismo tipo de inteligencia no muy alta puede estar dentro del poder del mago espiritual. Todos estos caimanes eran comandantes en jefe, y Mo Fan ya estaba empezando a pensar mucho sobre cómo tratar con ellos, quien sabía que Din Yumihan pensaría en usar su magia para hacer algo así. Monstruos ellos mismos comenzaron a destruirse el uno al otro. Todavía había algunos monstruos que Mo Fan inmovilizó con magia de sombra, después de lo cual los estudiantes ya los habían acabado. Una situación similar debería haber inspirado a los estudiantes la creencia de que pueden destruir a los comandantes en jefe. Mo Fan todavía estaba tratando de discernir el verdadero nivel de cultivo de la niña. Niño algo que te preocupa no poder guardar. Aparentemente, sus temores resultaron ser infundados. La situación era realmente crítica. Todas mis fuerzas fueron a controlar a esos grandes caimanes, así que no pude concentrarme en estos cuatro, dijo Din Yumihan, sea como fuere, gracias por su ayuda. Entonces aún no se ha graduado de la Universidad Mingzhu. Preguntó Mo Fan. La niña negó negativamente con la cabeza. No participó en la pasantía de graduados. De acuerdo con las reglas de la universidad, si el estudiante hasta que la graduación alcance una cierta calificación, entonces puede permanecer dentro de los muros de la universidad para un mayor cultivo. Mo Fan entendió que el cultivo de Din Yumihan ciertamente había excedido el nivel requerido durante mucho tiempo, sólo la niña en lo que por alguna razón continuó permaneciendo en la universidad. Quién sabe, tal vez ella tiene algún tipo de amor o bien y he para la universidad. Ya veo, bueno. Din Yumihan se metió el auricular en la oreja, aparentemente recibiendo algunas noticias. Mo Fan estaba cerca, esperando pacientemente. Sin duda es muy fuerte, pero su elemento de espíritu es muy superior al fuego. Al limpiar el río Mo Fan Yu sólo necesitaba un buen mago espiritual, capaz de empujar monstruos entre sus frentes entre ellos, esta es la única forma de limpiar esta guarida. Después de terminar la conversación, la niña levantó sus ojos azul oscuro hacia Mo Fan. Su crecimiento no fue alto, y con ella misma era muy frágil. Llamó el jefe Fu. Él dice que a cinco kilómetros de aquí en la desembocadura del río necesita ayuda. Yo sólo no puedo hacer frente, ¿ayuda? Gran monstruo. Preguntó Mo Fan. Sí, la niña asintió con la cabeza. Entonces diles a los estudiantes que despejen el río aún más, y avanzaremos, dijo Mo Fan. Bien. Sin embargo, el río tuvo que ser despejado a lo largo de toda su longitud, después de una gran concentración de comandantes en jefe. Destruido, sólo había monstruos con los que los estudiantes tenían que lidiar sin dificultad. Iremos a la cabeza de Fu. Desde aquí, hasta la desembocadura del río hay unos cinco kilómetros. Debes destruir a todos los monstruos en este territorio, de lo contrario, estas criaturas pueden llegar a áreas residenciales, y luego el daño será inevitable, dijo Mo Fan a los estudiantes. Un tipo con gafas, al ver que Mo Fan se iba con Ding Yu Mian, dijo. ¿No deberíamos lidiar con todo juntos? Después de todo, cuanta más gente, mejor, ¿verdad? Sólo si no estamos hablando de un monstruo al nivel de un comandante que puede controlar las mentes de las personas, reaccionó la niña. Entonces ten cuidado, pero nosotros, a su vez, prometemos que todo se hará de la mejor manera posible. ¿Sí? La universidad de Ming Fu es la mejor. Tan pronto como se enteraron del comandante, los estudiantes inmediatamente cambiaron de opinión. Mo Fan y Ding Yu Mian se dirigieron instantáneamente a la desembocadura del río. El mago no hizo preguntas innecesarias. Todo estará claro cuando lleguen al lugar. Pero ahora, ¿no ha habido demasiados generales divorciados últimamente? Y la pregunta principal es ¿cuántos monstruos más hay en el río Wang Pu? Capítulo 2484. Demonio de la depresión. Al llegar, vieron un monstruo con cabeza de lagarto y un cuerpo que parecía un árbol de alcanzor arrugado. La criatura estaba persiguiendo al maestro por el mago del viento. El mago no pudo escapar del monstruo y terminó en su vientre de un solo golpe. Mo Fan frunció el ceño. No podía entender qué tipo de criatura era Ikeni Bale era. Este monstruo no parecía una criatura marina. Más bien, es un animal del bosque. ¿Este es un animal de tiro? Ding Yu Mian rápidamente reconoció a la criatura. ¿Las criaturas marinas pueden llamar? Asustado Mo Fan. No, el hombre lo hizo. La niña señaló al anciano de cabello gris al otro lado. El viejo estaba parado al lado de árbol de lagarto, pero estaba sano y salvo. El monstruo incluso lo protegió de los ataques mágicos. Aparentemente, era su animal de invitación. ¡Qué extraño! ¿No es un profesor de magia llamada? Dijo Mo Fan. Cuando Mo Fan comenzó a estudiar el elemento de apelación, recordó a este viejo profesor canoso. Pero no mata monstruos y viceversa, ataca a los magos. Ellos lo controlan, Ding Yu Mian observó cuidadosamente al profesor. Tentáculos envueltos alrededor de su cuello, interno cuyo lado estaba cubierto de crecimientos en forma de aguja. Estos crecimientos se clavaron en el cuello del mago, del cual parecía un hombre muerto. Parece estar muerto, Mo Fan no sintió su aliento. Sí, pero lo controla, Ding Yu Mian quería para decir algo, pero luego sus ojos se posaron en la torre de señales. Todas las aberturas y aberturas de la torre estaban llenas de tentáculos. Todos los tentáculos fueron recogidos en un lugar y terminó con el cuerpo de una mujer. El cuerpo femenino sobre la cintura parecía una estatua de hielo. Sus senos, hombros y cuello estaban cubiertos de gruesas escamas. Las algas largas en lugar de pelo parecían gusanos. Desde lejos, su silueta podría confundirse con una chica en un traje real con cabello rizado. Pero su verdadera apariencia fue provocada por náuseas. Esta criatura es muy similar al demonio de la cavidad, de la que habló el mono. Murmuró Mo Fan. Entonces esta descripción le pareció una exageración. Después de todo, Zhang Xiao pasó mucho tiempo bajo el agua. Su percepción podría estar distorsionada y, por lo tanto, describió una criatura tan fea. Pero ahora vio una criatura que coincidía exactamente con la descripción. Incluso le pareció a Mo Fan que la descripción de Zhang Xiao era demasiado pálida. En la vida, esta criatura parece aún más fea y feroz. Dado que no hay luz en el agua, puedes crecer tan feo como quieras. De todos modos, nadie verá. Si este es realmente ese demonio del hueco, entonces esta cosa es muy inteligente. Finalmente, Mo Fan entendió por qué el mago invocador está atacando a las personas. Demonio de la cavidad. Lo más probable es que este no sea el mismo monstruo que conoció Zhang Xiao, pero del mismo tipo. Extremadamente peligroso y capaz de controlar a las personas. Ding Yu Mian, descubre cómo liberar al profesor. Dean Fu hijo deprimido. Aparentemente, el decano Fu conocía bien las habilidades de la niña, y en el momento adecuado pidió su ayuda. Mo Fan, tomase el árbol lagarto, Ding Yu Mian se volvió hacia Mo Fan. ¿No vale la pena tratar con esa criatura? Mo Fan señaló la torre. El monstruo de la cavidad se paró tranquilamente en la torre, enderezando ocasionalmente sus tentáculos, mientras la dama se endereza las faldas mullidas. Como si la sangrienta masacre no tuviera nada que ver con eso. Ding Yu Mian a menudo usaba la codicia y la crueldad de los monstruos, enfrentándolos uno contra el otro. Pero entre los monstruos también aparecieron aquellos que son capaces de controlar la mente. Hizo que los profesores universitarios se pelearan entre ellos. Iré, es demasiado peligroso para ti, su cara estaba construida como nunca antes. Aparentemente ella conocía las habilidades del demonio. Todas las fuerzas deben reunirse contra él. Mo Fan no discutió. Antes de un ataque espiritual, no tendría tiempo para aplicar sus habilidades. Podrías haberle pedido al Paz que le diera una lección a esta criatura, pero ahora ya debería estar cerca del lago Dian. Mo Fan volvió los ojos hacia el profesor Canoso. El mago se quedó quieto con una cara mortalmente pálida. Aunque su cuerpo todavía se movía, Mo Fan no sintió ningún signo de vida. Está muerto. El monstruo del hueco, además de las habilidades de control espiritual, también puede controlar a los muertos. Ella usa al profesor muerto para controlar su animal de tiro. Que cosa tan esperuznante este monstruo tiene habilidades. Lo más probable es que la mitad de los maestros ya estén muertos y bajo su control. No hay otra opción. Para detener esta autodestrucción, primero debes eliminar el animal de tiro del profesor. Dinyu Mian, ¿no puedes romper el control del profesor Zhou? Preguntó Deanzu. En este momento, se enfrentaba a otro profesor. El enemigo era un poderoso mago del más alto nivel. Deanzu logró derrotar al resto, solo había un profesor de mago de la sombra. Ahora el árbol de lagarto era el mayor peligro. Este es el animal de tiro más fuerte del profesor Zhou. No, el profesor ya está muerto. Ahora es como un muerto viviente controlado. La magia espiritual no funciona en los muertos. Dinyu Mian sacudió la cabeza con confianza. Entonces no debes enviar a un estudiante a la muerte. ¿Cómo puede él? El decano no tuvo tiempo de terminar, ya que un joven lo vio por un río de fuego sobre un monstruo. Un magma cegadoramente rojo bloqueó el flujo del río. Las lenguas de fuego devoraron el cuerpo del monstruo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2485. Mátame. Deanzu quedó atónico. Muchos maestros ni siquiera pudieron dañar la piel del árbol de lagarto, y este tipo clavó al monstruo en el fondo fangoso del río de un solo golpe. Muchos de los magos eran más fuertes que el profesor de pelo gris Zhou, pero la piel dura como el acero de su animal de tiro anuló el efecto devastador de los ataques. Los magos no solo podían acercarse al demonio de la cavidad, sino también constantemente sufría pérdidas. Solo en un momento crítico de Anzu recordó a un estudiante de un mago espiritual que no pudo ser liberado por mucho tiempo. Y, sus poderes no eran inferiores a las capacidades de muchos profesores, además, el elemento principal era el elemento del espíritu. Por lo tanto, el decano llamó a Din Yu Mian. Los otros maestros del mago de fuego estaban avergonzados por su ataque. Profesor, lo siento. Mo Fan miró al profesor canoso muerto. Por el comportamiento del árbol de lagarto, Mo Fan se dio cuenta de que la bestia acepta a un grupo de magos como enemigos de su maestro. No iba a detenerse hasta que matara a todos. Por lo tanto, Mo Fan no tuvo más remedio que matarlo. Para comenzar a actuar, la criatura primero necesitaba establecerse firmemente en el suelo, y luego comenzó a retorcerse violentamente y agitar sus ramas tan afiladas como garras. Mo Fan usó la magia del fuego para terminar rápidamente la batalla. Utilizó el fuego celestial del captador sin darle al monstruo la oportunidad de escapar. El árbol de lagarto era en su mayor parte un monstruo del mundo de la flora, por lo tanto, tenía más miedo al fuego. Estaba indefenso ante el ardiente ataque de Mo Fan. Las ramas afiladas se convirtieron inmediatamente en cenizas, y el cuerpo leñoso se convirtió gradualmente en carbones. Las criaturas de la flora son muy tenaces, por lo que Mo Fan aplicó varias veces la magia del más alto nivel hasta que la ola de fuego consumió a la bestia por completo. El demonio del hueco en la torre de señales miró a Mo Fan, como si el fuego le hubiera llamado la atención. Din Yu Mian ya había alcanzado a la criatura. Los ojos del monstruo cambiaron constantemente de color, y su cabello se desarrolló sin una sola ráfaga de viento. El monstruo ni siquiera se movió. Llamó a otros maestros bajo su control para que confrontaran a la niña. Los ojos del estudiante brillaron. Una ola espiritual invisible se extendió desde su cuerpo y arrojó a los magos hacia atrás. Los magos se pusieron de pie nuevamente. No recibieron ninguna herida, pero la perplejidad fue leída en sus caras. Esta criatura controló tu mente. Más rápido, aléjate de ella. De Anfu gritó al ver que los maestros habían vuelto a sus cabales. Los maestros comenzaron a retirarse. Es muy difícil resistir los ataques espirituales. Es poco probable que sobrevivan si vuelven a caer. Como si viera algo sabroso. ¿Puedes manejarlo? Preguntó Mo Fan. Primero, suprimiré su fuerza mental, de lo contrario todos serán inútiles, respondió la niña seriamente. Bien, Mo Fan no se acercó. Zhang Xiaoou dijo que esta criatura es un maestro del control espiritual. Mo Fan estaba indefenso ante tales monstruos. El estado de ánimo de Ding Yu Mian ha cambiado. Por lo general, parecía una niña frágil, capaz de caerse del soplo del viento. Y sus ojos siempre estaban claros, como la extensión de un lago de montaña. Pero ahora su imagen estaba llena de confianza y fuerza. Ella era como una diosa intocable. Y sus ojos se convirtieron en dos soles cegadores, desde los cuales toda la hierba en dos bancos podría arder. El ojo del sol. La niña gritó en voz alta. Luz del sol, inmediatamente corrió hacia el enemigo cara a cara. Los ojos del monstruo cambiaban constantemente, luces multicolores revoloteaban en el iris. Una ola multicolor de agua de mar surgió en la luz dorada. El agua ha chocado con la luz. Agua colorida y brillo dorado. Dos asuntos nunca se cruzaron, pero en los mundos espirituales de dos oponentes se aniquilaron ferozmente. ¿Está bien? Mo Fan vio que Ding Yu Mian se para como una estatua de madera. El demonio de Lueco también está como petrificado. El demonio y la niña se miraron intensamente. A un amigo nadie vio su feroz batalla interna. No te preocupes, ella es una de las mejores magos espirituales de nuestra universidad. Ella vencerá a esta criatura, dijo de Anzu. De hecho, su lucha interna duró unos segundos. En este momento, Mo Fan solo podía ayudar a los maestros despiertos. Mo Fan, mátame. Más rápido. De repente gritó Ding Yu Mian. Mo Fan apresuradamente aplicó un movimiento instantáneo y regresó a su lugar anterior. Más rápido. La voz de la niña se quebró, como si estuviera agotada. Para matarte. Mo Fan pensó que había escuchado mal. Ella está tratando de devorarme. Mis ojos pueden matarlos a todos. Ella gritó. Mo Fan frunció el ceño. Quizás perdió la batalla espiritual y ahora el monstruo la controla. La niña estaba muy asustada. Parecía tener un poder poderoso, y temía que al haber tomado posesión de su cuerpo, el monstruo los mataría a todos. Capítulo 2486. Doble trampa. Mo Fan, rápido, haz lo que te pide. Su ojo espiritual no solo puede matarla a ella misma, sino que también nos hace suicidarnos. De Anzu ha cambiado de cara. Él entendió el peligro de las habilidades de Ding Yu Mian. Ella siempre fue una estudiante especial, y el decano la patrocinaba. Siempre tuvo miedo de que ella perdiera los estribos. Porque su estado de ánimo influyó no solo en su comportamiento, sino también en las personas que la rodeaban. Si está enojada, los que la rodean también se enojan. Y si cae en la desesperación, la gente tiene pensamientos suicidas cerca. Antes de que De Anzu la aceptara en la universidad, toda la universidad casi se asfixió debido a su triste estado de ánimo. Por lo general, las personas no pueden suicidarse de esta manera. Después de todo, no importa cuán fuerte sea la fuerza de voluntad, los instintos pasarán factura y las personas comenzarán a respirar para sobrevivir. Pero esto podría suceder debido a la influencia del estado de ánimo de Ding Yu Mian. Esa vez tuvieron suerte. Un mago fuerte notó a tiempo lo que estaba sucediendo y detuvo el control espiritual. Pero entonces uno de los maestros con un corazón débil murió sin embargo. Él la entendió perfectamente. A la niña le gustaba la universidad y no quería irse. De Anzu ciertamente aprobó esto. Por un lado, su estado de ánimo se ha vuelto mucho más estable que antes. Por el otro, siempre podía mirarla. Mofan, haz lo que ella dice. De lo contrario, muchas personas morirán. No se debe permitir que el demonio la gobierne. Sus habilidades son mucho más peligrosas que este monstruo. El decano gritó, mirando las dudas de Mofan. Mofan miró a la chica. Una oración fue leída en sus ojos. Una súplica para matarla. Como si incluso ella misma tuviera miedo de su fuerza. Bien. Mofan asintió con la cabeza. No hay otra manera. Unos relámpagos brillaron en el cuerpo de Mofan. Mofan despertó todo el poder del elemento relámpago y lo concentró a su alcance. Energía acumulada en los dedos, capaz de destruir la montaña. Un brillante rayo de luz brotó de la punta de los dedos de Mofan. Las ondas de resplandor eléctrico comenzaron a divergir en todas las direcciones. Descargas eléctricas destellaron en el cielo, una tras otra atacando el cuerpo del mago. De Anzu lanzó un grito desgarrador. No era como un sonido humano, sino más bien como un rugido doloroso de una bestia. ¿Tú, estás loco? Exclamó enojado el maestro. ¿Crees que una persona puede hacer esos sonidos? Mofan respondió. El cuerpo del decano fue lanzado al aire. Los rayos continuaron golpeando su cuerpo, y las gotas de sangre comenzaron a caer en el suelo. Los magos miraron con horror las gotas azules. Sangre azul. Mientras se detuvo, pero de repente se volvió loco. Al mismo tiempo, Din Yu Mian se despertó. Sus ojos se volvieron limpios y tranquilos nuevamente. No te engañarán. Mofan se paró entre la niña y el monstruo. La energía del rayo se formó en enormes garras. El demonio de la cavidad trató de defenderse con sus muchos tentáculos. La criatura era fuerte en los ataques espirituales, pero sus defensas eran muy inferiores a las de los comandantes navales. Las garras del rayo cortaron los tentáculos en pedazos. La parte superior del cuerpo del demonio también estaba mutilada y sangraba de color azul. Logró pronunciar un grito de muerte. ¿Cómo podría este hombre miope vencerlo? Mofan miró con desprecio los restos del monstruo. Los tentáculos seguían vivos y en movimiento. Se unieron como si estuvieran protegiendo algo valioso. Mofan nuevamente reunió la energía del rayo y la dirigió a los procesos repugnantes. Luego recogió un cristal azul del suelo. En Japón, aprendió que los cristales que se forman dentro de los monstruos marinos son de gran valor. El cristal de una criatura tan fuerte probablemente vale mucho dinero. Después de recoger el hallazgo, Mofan miró hacia atrás. Se dio cuenta de que todos los maestros que defendieron al decano parecían haber perdido toda su fuerza y cayeron al suelo. Solo Din Yu Mian y varios maestros que había despertado recientemente estaban de pie. La niña se acercó lentamente a un charco de sangre azul y sacó un collar poco notable de ella a primera vista. El rayo de Mofan no pudo destruirlo. La niña lo lavó suavemente en el agua del río y lo limpió. Mofan se acercó. De repente sintió un fuerte sentimiento de culpa, especialmente cuando miró la silueta de Din Yu Mian. ¿Pudo haber actuado de manera diferente y haber salvado al decano? ¿Era necesario matarlo? Le preocupaba que la suavidad pudiera tener consecuencias más graves. Pero tal vez simplemente no tiene el coraje de asumir la responsabilidad. Lo siento, mi estado de ánimo afecta a los demás. No te culpes, hiciste la mejor elección. De repente vino la voz de Din Yu Mian. Mofan de repente se volvió claro. Las habilidades de la niña son realmente increíbles. El día que murió mi abuela, fui a la escuela como siempre. Por mi culpa, todos los estudiantes casi se suicidan. De Anfu notó esto a tiempo y me detuvo. Le estoy agradecido por esto y por su cuidado durante todos estos años, las lágrimas brillaron en los ojos de la niña. Lo siento, a veces soy demasiado insensible, dijo Mofan deprimido. Din Yu Mian sacudió la cabeza. Lo respetaba demasiado y lo apreciaba, así que no podía entender lo que estaba sucediendo. Soy un mago espiritual mediocre. Otros en mi lugar inmediatamente entenderían que todos aquí están bajo control. Capítulo 2487. La venganza de los monstruos. Debería culparse a sí misma. Debería haber estado más atenta desde el principio. Después de todo, se encontraron con un monstruo que puede controlar las mentes de las personas. De Anfu la llamó para ayudar a lidiar con el demonio del hueco. Incluso esto fue un truco del demonio. El monstruo controlaba a todos los magos, y además, podía crear la impresión de que los magos tomaron su control. Y luego, con la ayuda del decano y los demás, constantemente pidió refuerzos para matar a todos. Una montaña de cadáveres yacía detrás de la torre de señales. Todos ellos eran estudiantes y maestros de la Universidad de Ming Fu. Si no hubieran descubierto la trampa, también estarían en ese dolor. Tal la crueldad sofisticada superó la imaginación humana. Si Mo Fan no hubiera matado al decano, de repente lo atacaría. ¿Cómo lo adivinó? Preguntó Din Yu Mian. El demonio del hueco debe haber entendido las habilidades de Mo Fan, por lo que comenzó a engañarlo. Para que no entienda quién es la víctima y quién es el objetivo. Primero, eliminaría a Din Yu Mian y luego a Mo Fan. Ese era su plan. Pero Mo Fan lo reveló. Mi amigo ya conoció a una criatura así. Sabía que era un maestro en planear y sembrar discordia. Por lo tanto, estaba en guardia desde el principio. Además, la orden de de Ang Fu de matarte era demasiado segura. Por lo general, las personas son indecisas en tales situaciones. Así que usé algo para verificar, explicó Mo Fan. Mo Fan usó el ojo del engaño. Cerca de la torre del reloj, se dio cuenta de que con esto puedes ver el control de la mente. Pero el viejo hechizo mago era demasiado fuerte y el ojo del engaño no podía exponerlo. El demonio del hueco no tenía un cultivo fuerte, por lo que su control era más fácil de abrir. Por supuesto, el ojo del engaño era útil. Pero con cada uso, parecía decirle a la terrible hermana de Alpaz a su ubicación. En una situación normal, Mo Fan no lo usaría. Ellos, están enterrados detrás de la torre, el maestro despierto se les acercó. Mo Fan y Din Yu Mian fueron a ese lugar desconcertados. En la superficie del pantano fangoso, cadáveres mutilados aparecieron entre las plumas. Estos eran estudiantes y maestros. Fueron arrojados como aves de corral enfermas. Los restos se mezclaron con plumas. No eres el primer grupo que viene al rescate. Los engañamos y observamos con calma su muerte. Y luego vimos venir al siguiente grupo, la maestra apenas apretó las palabras. Mo Fan y Din Yu Mian parecían estar a punto de asfixiarse. Como si algo les estuviera apretando la garganta. ¿Tanta gente ya ha muerto? El demonio de trinchera ha creado una trampa aquí. Controlaba a De An Fu y al resto, que constantemente pedían ayuda. Y luego mató a los rescatadores. Mo Fan y Din Yu Mian fueron algunos de ellos. Y antes de eso, ya había tanta gente. La niña no podía mirarlo. Se reprochó aún más la ceguera. Ella confiaba demasiado en el decano y ni siquiera dudaba de él. Ellos mismos estaban al borde. Si no fuera por la determinación de Mo Fan, no solo ellos, sino también muchas personas caerían en la trampa. La niña se sorprendió. Cálmate. Pero ahora nadie caerá en esta trampa, Mo Fan puso una mano sobre su hombro, tratando de calmarla. Sí, la niña respiró hondo, tratando de reprimir su ira y dolor. Es bueno que el demonio de los comederos esté muerto. Todavía hay muchos estudiantes y profesores en la universidad. Todos podrían estar en este pozo. Din Yu Mian trató de recuperarse. Ella no quería que sus emociones afectaran a otras personas. Entonces será aún peor que el ataque del demonio del hueco. Esta maldita criatura es simplemente horrible. Mo Fan se estaba enojando cada vez más. Ni siquiera sabemos lo que está sucediendo en otros lugares, dijo la niña sombríamente. Mo Fan hizo todo lo posible para salvar a la gente. Pero el río es tan largo. Muchos estudiantes y maestros se congregaron aquí, como las polillas que vuelan al fuego. La mayoría de ellos no podían competir con las criaturas marinas. Pero por la seguridad de los lugareños, no podían quedarse quietos. Din Yu Mian, ¿por qué tu estado de ánimo afecta a los demás? Preguntó Mo Fan. Es una especie de habilidad innata. Pero la mayoría de las veces, yo mismo no puedo controlarlo, para las personas, es más bien feo, porque mi regalo no les trae nada bueno, respondió la niña en voz baja. Ella nunca salió de la universidad porque allí se sentía tranquila. No quería salir del campus, temiendo que el incidente volviera a suceder. Mo Fan pensó en ello. Esta habilidad es muy similar al regalo de King Yu Er. King Yu Er poseía una semilla espiritual innata. Ella convirtió todo en hielo. Y las emociones de Din Yu Mian influyeron en el comportamiento de quienes lo rodeaban. Este es un don innato de la magia espiritual. ¿Puedes influenciar a los monstruos? Preguntó Mo Fan. Uh, Din Yu Mian nunca pensó en ello. Esta es tu habilidad muy fuerte. Incluso yo, un mago de alto nivel, sucumbí a tu ira y desesperación. Es una pena que constantemente reprimas tus habilidades. Ahora, si intentas transferir tu estado de ánimo a los monstruos, esto podría jugar un papel importante. Vengarías a todos los estudiantes y maestros muertos. Dijo Mo Fan. La niña lo miró sorprendida. El resto todavía estaba aterrorizado por lo que había sucedido. Pero Mo Fan ya estaba pensando en cómo salir de esta situación y vengarse. Tal espíritu de lucha la inspiró. ¿Cuál es el punto de sufrir y ser asesinada? Necesitas vengarte de los monstruos. Esta es la única forma en que pueden salvar a más personas. Capítulo 2488. Poder condicional. Avalancha de rayos. Mientras me oponía al demonio del hueco, logré entender un poco de sus pensamientos y algo de información, dijo Din Yu Mian. Y con su ayuda la derrotaron. Pero mientras el monstruo intentaba capturar sus pensamientos, ella también pudo penetrar en su mente. Otros los magos difícilmente podrían resistir y comprender la compleja estructura de pensamiento de esta criatura. La mente de un monstruo malvado de las profundidades del mar podría dañar la psique humana. Pero Din Yu Mian es diferente. Sus poderes mentales son radicalmente diferentes de las capacidades de la gente común. Ella pudo soportar el flujo de pensamiento del demonio de marea. Genial. De hecho, todavía no sabíamos casi nada acerca de los monstruos marinos, debido a esto murieron muchas personas, Mo Fan se regocijó. Sentí la superioridad inherente a toda la familia de estos criaturas se consideran ancianos, sabios, profetas. Controlan todo y descuidan todo, comenzó Din Yu Mian. ¿Puedes imitarlos? Preguntó Mo Fan. ¿Imitar? La chica miró perpleja a Mo Fan. Bueno, según su comportamiento, ¿puedes fingir su aliento de superioridad? Si esta criatura controlaba a las personas para atraer aún más personas a una trampa, pensé que podríamos devolverles el dinero con la misma moneda. ¿Podrías fingir ser un demonio de la cavidad y enviar una señal sos para que otros monstruos marinos vengan al rescate? Sugirió Mo Fan. Si el demonio de la cavidad hizo esto, ¿por qué no pueden hacerlo? Además, entre las criaturas marinas, solo los canales demoníacos, que se hacen llamar profetas marinos, son de gran inteligencia. El resto de las criaturas no son tan inteligentes y fáciles de engañar. Puedo intentarlo, pero, ¿cómo lidiamos con muchos monstruos? Preguntó Din Yu Mian. No es un problema traerlos aquí, pero matar. Ella no está segura de que pueda hacer que los monstruos acaben con ellos. Usted mismo. Nada, lo principal es traerlos aquí, y luego lo resolveré. Dijo Mo Fan con confianza. Bien, se hará. La niña asintió. Las olas del mar obligaron a revertir el agua del río, lo que provocó que las dos corrientes chocaran en la desembocadura del río y formarán un gran lago de lodo. Mo Fan y Din Yu Mian regresaron a la boca. Era lo suficientemente espacioso y la gente logró evacuar a una distancia segura. El agua del río inundó todo el banco de arena, pero el dilapidado puente de acero aún se alzaba sobre el agua. Din Yu Mian estaba parado en una viga del puente. Su cabello ondeaba al viento. Analizando los pensamientos del demonio del hueco, llegó a la conclusión de que la criatura realmente tenía autoridad entre los monstruos que invadían la tierra. Todos obedecieron sus órdenes. Por eso entraron tan hábil y ordenadamente en la tierra. Y bien. Preguntó Mo Fan. He analizado sólo una parte de la información. Sus pensamientos son tan confusos que necesito tiempo para entenderlos. Pero con la participación de monstruos no habrá problemas, una sombra de una sonrisa finalmente apareció en su rostro. Bueno, comienza la venganza. Conocen la ira de los estudiantes de Ming Fu. Dijo Mo Fan con entusiasmo. Al mirar a Mo Fan, Din Yu Mian sintió que su dolor se debilitaba. Esta vez ella estaba en sentido contagioso que es este tipo. Ni siquiera necesita la magia del espíritu. Sólo tu opinión y acciones reales. Entonces, ¿estoy empezando? Preguntó gravemente. Comienza. Una ola se levantó de nuevo del lado del mar y colisionó nuevamente con el curso del río. Cada 30 segundos, se escuchaba el sonido burbujeante de una colisión. Cuando las dos olas chocaron, como si hubiera ocurrido una explosión, y el agua se estaba extendiendo a ambos lados del río. Desde el principio, sólo se escuchó el rugido del agua pero pronto un rugido largo se unió a él y aparecieron muchas siluetas oscuras en el agua. Criaturas marinas se arrastraron en el río. El río, que se derramó casi sobre un kilómetro, monstruos inundados. No sólo estaban cerca de la superficie, sino también en profundidad, desde donde se fusionaron en un punto continuo. Los fragmentos de edificios en el agua se convirtieron en polvo o volaron en el aire. Al ver esta foto, Din Yu Mian estaba horrorizada. Demasiado. Si no hubiera usado los pensamientos del demonio huecos, nunca hubiera creído que tantos monstruos pudieran estar escondidos en el río. Mucho más de lo que esperaban. No tengas miedo. Su cementerio estará aquí muy pronto. Moffan se paró a su lado. Tranquilo, confiado y un poco loco. Lo que simplemente no vio. Estas son cosas insignificantes en comparación con la pirámide de Keops. Sí, la niña asintió lentamente. No puede tener miedo. Esto no sólo puede afectar a las personas cercanas, sino también destruir su trampa. Es mucho más fácil, no necesitas buscar uno por uno. Moffan sonrió. Se giró hacia el río, donde el agua fluía en la dirección opuesta. Comencemos desde aquí. Cuando los monstruos todavía estaban muy lejos, Moffan despertó los puntos de luz y comenzó a enviar energía de rayos al embudo del caos. Ha llegado el momento perfecto. Poder condicional. Avalancha de rayos. Moffan se movió bruscamente hacia adelante. Las nupes en el cielo cambiaron de color. Anchos pilares de rayos descendieron del cielo. Cuando perforaron la columna de agua y llegaron al fondo, desde ellos se extiende una gruesa red de descargas. Al mismo tiempo, centenares de destellos brillaron en el cielo. Los pilares de los rayos eran tan grandes que parecían una cresta de picos de montañas. Bam, bam bam. Pero no se quedaron solos. Avanzaron, cubriendo toda la inundación del río. Las dimensiones colosales y el poder destructivo parecían separar los dos mundos del cielo y la tierra. Los monstruos se adentraron en tierra firme, pero una avalancha de relámpagos pisó sus talones, bloqueando todo retirarse. Capítulo 2489. Caza. El grupo de monstruos se convirtió en un desastre sangriento. Ni un solo monstruo vivo permaneció en el río. Solo el agua mezclada con sangre roja y azul. Calaveras, escamas negras, colmillos rotos y restos mutilados eran visibles en todas partes. Ojos Ding y Umian estaban llenos de horror. Tanta fuerza. Por supuesto, el elemento relámpago se considera el elemento más destructivo, pero en manos de Mothan es cientos de veces más fuerte que otros magos. Al principio no entendía por qué Mothan continuamente enviaba energía del rayo al embudo del caos. Pero cuando vio como un rayo entrecerró los ojos a los monstruos como hierba fresca, se dio cuenta cuánto logró fortalecer la magia de los rayos. La avalancha de rayos avanzó un kilómetro. Las descargas se retorcían a través del agua como pitones gigantes, sin dejar signos de vida. Un rayo golpeó incluso a las criaturas en la distancia, dejando agujeros negros en sus cuerpos. ¡Qué genial! Ding y Umian sonrió. Los estudiantes estaban indefensos frente a los monstruos. Los maestros y profesores fueron sometidos a la influencia traidora de las criaturas marinas. Pero en ese momento, Ding y Umian finalmente se sintió aliviado. Todas las maquinaciones y complejidades se convirtieron en nada ante el poder temerario de Mothan. Aquí está, el verdadero mago de los rayos. Otro lado, Mothan no tuvo tiempo de admirar su sangriento trabajo. Cruzó al otro lado del puente. Entre los monstruos había muchos comandantes de alto rango. Con su velocidad, podían acercarse fácilmente a los magos entre ataques. Ding y Umian también estaba preocupado por esto. Ella no esperaba que el demonio valiente tuviera tanta autoridad entre las criaturas marinas. Una falsa señal de ayuda atrajo a tantos monstruos. Ninguno de ellos se atrevió a desobedecer la orden. ¿Hay demasiados? Cuando Ding y Umian miró al otro lado, le pareció que esto ya era demasiado. En el otro lado había aún más criaturas. Algunas criaturas más poderosas y feroces estallaron. Eran tan grandes y poderosos que podían aplastar la roca. Mothan usó una avalancha de rayos sólo después de una larga acumulación de energía. ¿Y cómo va a matar a todos estos monstruos sin la magia del rayo? No estafas. Tu tarea es evitar que se vayan, dijo Mothan. Ella misma no se dio cuenta de cómo comenzó a confiar completamente en Mothan. Monstruos ya estaban a 200 metros de ellos, pero ella ni siquiera pensó en retirarse. ¿Puedes dejar mi espacio en la sombra? Ganado de mar. Mothan cerró fuertemente el puño. El siguiente segundo, el espacio frente a Mothan y Ding y Umian se sumió en la oscuridad. Como si el anochecer repentinamente consumiera la luz solar. Pero nada ha cambiado alrededor de Mothan y Ding y Umian. Distorsión. Se omitió Mothan el puño hacia abajo y el espacio sombrío comenzó a distorsionarse inimaginablemente. Los monstruos más cercanos a Mothan comenzaron a cambiar de manera extraña. Sus bocas abiertas encontraron los restos monstruos muertos, y Mothan y Ding y Umian de repente tuvieron estar detrás de toda la multitud de criaturas. La niña miró a su alrededor sorprendida. Ella no se movió, pero el espacio parecía cambiar de dirección. Todos los monstruos parecían pasar por el lugar donde estaban parados y estaban al otro lado del puente. Distorsión del caos. Ding y Umian finalmente adivinó lo que hizo Mothan. Mothan no respondió. Un elemento de caos simplemente los envió a una trampa. Esto no los matará en absoluto. Mothan era como un matador jugando con una manada de toros. Los toros atacaron un trapo rojo, pero el matador era inteligente rebotó hacia un lado. Las criaturas marinas comenzaron a retroceder, pero ya estaban atrapadas en Mothan. Incluso si no hubiera aplicado una distorsión del orden, todavía no habrían podido escapar. El caos simplemente se prolongó por no más las criaturas fuertes destruyen el espacio de sombra. Una y otra vez, la distorsión del orden actuó perfectamente. No importa cuántos seres, uno o mil. Una vez atrapados, obedecerán las reglas. Mothan es un matador experto, y el caos es su trapo rojo. Los monstruos estaban detrás de nuevo. Están comenzando a sospechar, dijo Ding y Umian con entusiasmo. Los monstruos más razonables, por supuesto, comenzarán a durar de la respiración de Yudin Mian. Nada, ya están muertos, dijo Mothan. La niña abrió mucho los ojos. Un enorme grupo de criaturas definitivamente todavía estaba vivo. ¿Puede Mothan realmente, como un mago, eliminarlos a todos con un solo movimiento de la mano? Shadow Ocean. El aliento oscuro se esparció como un espeso fluido era como si un pantano cubriera todo el río. De hecho, la sombra estaba aquí todo el tiempo, encerrando a los monstruos dentro. El caos solo los hizo moverse a través del oscuro espacio. El espacio del río se convirtió en el mar negro, donde ni el borde ni la dirección se pueden ver. El aire se llenó de una espesa niebla y el olor de la muerte. Todas las criaturas en el interior sintieron un profundo miedo primitivo. Es como el cielo convertido en un agujero negro, capaz de tragarlo todo. La oscuridad dominaba todo, hasta el fondo del río. Gigante sombrío, comienza su fiesta. Al venerado habitante de la dimensión oscura no le gustaba el mundo de las personas. Se sintió incómodo incluso en un espacio oscuro. Pero como MoFan se esforzó tanto por Eloy, con gusto irá a cazar. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2490. Ayudantes del gigante oscuro. Se arrojó una capa dentada sobre el sombrío gigante, debido a que ambas piernas del gigante no eran visibles, solo se veía su enorme crecimiento. Al ser llamado desde el espacio oscuro, era mortal un aura, y la energía del otro mundo brilló en sus ojos. Una de sus manos colgaba libremente, mientras que en la otra, doblada desde el codo, se veía una larga empuñadura. Al final de la empuñadura había una hoz de la muerte. Con la ayuda de esta hoz, un gigante sombrío podría fácilmente diseccionar la carne viva. El gigante sonrió, su sonrisa sonaba de alguna manera particularmente aterradora. Giró la cabeza, mirando en dirección a Moffan. Habiendo dado el salto, el sombrío gigante se dirigió hacia el ejército de monstruos. Y en el momento en que Moffan pensó que su pupilo comenzaría la batalla, solo agarró el mango con ambas manos y agitó su arma. Todo este tiempo el gigante estaba rodeado por una heoscuro. Geogénica y neblina, así que desde lejos su martillo ensangrentado le pareció a Moffan como una hoz. Con un golpe, el sombrío gigante sopló varios monstruos en pedazos. De una sola mirada a su arma, se le puso la piel de gallina, el martillo del gigante fue alimentado por la energía del espacio oscuro, y cada ola de esta arma dejó muchos cadáveres. En cuestión de minutos, el espacio se llenó con los cadáveres de criaturas marinas mezcladas con monstruos vivos. Un gigante sombrío llenó el agua del río con los restos de estas criaturas. Sobrevivientes las criaturas ahora están literalmente entumecidas, no esperaban tal rechazo, y ahora su fusible original para destruir todo a su alrededor se ha calmado notablemente. El mismo gigante sombrío se paró en medio de una pila de comandantes interrumpidos, sólo él, habiéndolos dispersado finalmente se giró. Foso, con cada paso que daba, una corriente de respiración oscura se elevaba a su alrededor, que luego se convertía en guardias en la sombra junto a él, también tenían pistolas en forma de martillo sobre sus hombros. Y el mismo gigante sombrío era su capitán, que los condujo a un grupo de monstruos marinos. Aquí el propio Moffan se sorprendió por tal vista, no como Dim Jungman. Aquí está, un gigante sombrío, un habitante honorario de la dimensión oscura. Y ahora Moffan entendió lo que significa cuando los subordinados se parecen a los suyos. Jefe, sombrío gigante, literalmente, se acercó cadáveres de los monstruos, destruyendo en su camino, y su equipo hicieron lo mismo. Toda la situación parecía estar bajo su control completo. No importa a dónde se dirigiera el martillo del sombrío gigante, los restos y fragmentos de las escamas de los monstruos se dispersaron en ese lugar, moviéndose en filas iguales, no dejaron la oportunidad a ningún monstruo que cayera en su camino. El ejército de monstruos marinos obviamente no esperaba tal resistencia. Moffan respaldó por completo el comportamiento del sombrío gigante, lo que hizo que los monstruos temblaran de miedo. La forma en que temen, les permitió volver a su fondo marino y ya no muestran su nariz, hágales saber que no pueden superar esta costa, estas ciudades, estas personas. Había tantos cadáveres de animales que bloquearon completamente el agua, porque incluso se formó un puente peculiar a partir de los restos, que se extiende hasta la isla. Y si antes era sólo una isla de arena, ahora era una isla de los restos de criaturas marinas. Ding Yunyan vio esto por primera vez, un verdadero desastre sangriento en la realidad. No se limitó a pararse y mirarlo, sino que decidió reconstruir su débil percepción de lo similar. La imagen realmente sería desesperada. Tomando el control de las emociones internas, Ding Yunyan comenzó a calmarse. Cada vez que las emociones podían dominarla, miraba sigilosamente a Moffan. Su expresión permanecía fría e inquebrantable. Y la mirada era clara, lo que indicaba que él ya había visto algo así. Ding Yunyan se dio cuenta de que si no entendía su estado interior, la deformaría y la perturbaría. Más de una vez. En este mundo cruel y caótico, la excesiva bondad y la emocionalidad sólo pueden interferir con la decisión necesaria para la supervivencia. Esta es la única forma de sobrevivir. Ella misma es un mago espiritual, y si su espíritu no es fuerte, ¿cómo luchará contra estos astutos monstruos marinos? Pero hoy, Ding Yunyan ha recibido la lección más importante. La persona misma decide qué debe ser.